Con las manos rojas de apretar el corazón Ahogando un grito sordo de rencor Rebelde como el agua frente al fuego Como el mar frente a las rocas Hoy me rebelo con tu amor tirano Que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Te pido que te vayas, que me dejes Que te alejes de una vez Será mejor Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un fantoche Solo por verte No, déjame por favor Hoy se reveló mi amor Sin pedirte nada Te entregué mi corazón A cambio de migajas de tu amor Gasté mi corazón y mi fortuna Entregada a la locura De amarte tanto Pero ha sido inútil Pero ha sido inútil Recibí por tanto amor Desprecio, falsedad y humillación Por eso es que te pido que te vayas Que te alejes de una vez Será mejor Sé que lloraré después Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte A seguir siendo un fantoche Solo por verte No, déjame por favor Hoy se reveló mi amor Con tu amor tirano Que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Te pido que te vayas Que me dejes Que te alejes de una vez Será mejor